Gracias. 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 Alexander Vega Rocha, nuestra democracia se hace fuerte, nuestra democracia se hace sólida y el triunfo de la democracia también es un rechazo a la violencia. Quiero también destacar que hoy los ciudadanos deben votar a conciencia, deben votar con la mano en el corazón, con su conciencia absolutamente tranquila, sin presiones, sin que nadie trate de interferir en esa decisión libre, que rechacemos y denunciemos si es que hay alguien que quiere coaccionar ese derecho. Todos opinan lo mismo, todos prometen lo mismo, mientras están en elecciones, están en el estudio de que la gente vote por cada uno y todas sus promesas. Ya después cuando vayan las votaciones ya todo eso se olvida y siempre ha pasado lo mismo, no, no ha sido de estos años, todavía va a ser lo mismo, espero que algo se pueda hacer en este año porque estamos muy mal. Gracias.